Tienes cansado Te lo zapaste una vez Que perfecto Necesito acera para que te lo lleves todo Todo hasta allá? Si Pero esta quedo perfecto Meclica 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 Uy Ya esta fruta aqui Ya esta como hace Ya esta como hace Meclica Meclica Y me he cortado el video mira desde ahorita Si 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 ien